su servidor quien le habla el doctor Javier Palacio Celorio Roe pastor de la Quejilá congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoipaz.org usted va a encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim, la palabra de Dios Elohim hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando estamos viendo como sigue temblando la tierra amados, tembló en China tembló también en Michoacán y en el Distrito Federal y van a seguir los temblores en escala entonces tenemos que entender que si estamos viviendo ciertamente los últimos tiempos hace poco una persona me decía yo quisiera haber vivido en tiempos bíblicos le digo estamos viviendo en tiempos bíblicos quería él hablaba de vivir en la época de Abraham y Zayacob o en la época de Moshe pero ciertamente tú y yo mi amado, mi amada hermana Yashu HaMashiach estamos viviendo en tiempos bíblicos aleluya lo que los patriarcas miraron de ver a futuro digamos por la administración del Roja Codes de que iba a venir el Redentor una vez más Mashiach Yashua ellos quisieran estar en estos días entonces tú y yo estamos viviendo momentos bíblicos ahora para hacer crecer el Yeser Hatov la inclinación a hacer el bien hemos ministrado en esta Kejila que tenemos que quitarnos todo lo mundano la música mundana la televisión mundana el lenguaje se te va purificando si venías todos veníamos del mundo y su concupiscencia y hablabas groserías ya no las hablas ahora hablas como marca el Eterno como un verdadero Benéz traer sin embargo hay otras áreas de tu vida que tenemos que enfocarnos para el que ministra y vuelvo a repetir para el que ministra tiene que estar restaurado en todas las áreas de su vida una persona que no está restaurada en las áreas de su vida no puede ministrar no tiene la unción entonces yo sé que aquí bendito sea Yashua HaMashiach muchos días tienen el bautismo del Roja Codes pero faltan todavía muchísimos hermanos y hermanas más entonces para que tú anheles y tú tengas más bien el bautizo el Tevilá del Roja Codes tú tienes que quitarte absolutamente todo todo entonces el tema del día de hoy es la avaricia la avaricia es un tema corto pero es un tema de mucha profundidad y quiero que vayamos por favor a Amishle en Proverbios 23 vamos para allá bendito es Yashua HaMashiach todos de una u otra forma estando en el mundo fuimos avarientos todos no hay una sola persona que no por la idolatría de cosas materiales la idolatría de tener un buen carro la idolatría de tener una buena ropa etcétera etcétera todos absolutamente todos que venimos del mundo y la concupiscencia tuvimos que renunciar a esos pecados horrorosos ante los ojos de nuestro Adon Yahweh Yashua y los que ya estamos entonces del lado de Yashua que estamos purificados por su sangre bendita que que ya estamos en Kedusha en santidad no es para vanagloriarnos sino para ayudar a otros a crecer en santidad que deje la gente su pecado conozca al Elohim de Israel al Dios de Israel al Elohim de Israel y que lo confiese como Señor como Señor entonces lo primero que tenemos que confesar es a Yahshua como Señor no como Salvador es que si es Señor lógico que es Salvador aleluya pero muchos nada más lo quieren como Salvador pero no lo quieren como Señor entonces tú ya lo tienes como Señor como Adon entonces tú ya lo tienes también como Salvador no puede ser al revés no puede ser primero quiero el Salvador pero si no se le obedece entonces no es Señor en Proverbios 23 versos 6 y 7 si lo tienen amados no comas pan con el avaro ni codice sus manjares porque cual es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá mas su corazón no está contigo a ver todos por favor el 6 y el 7 amén entonces está escrito que así como no nos tenemos que sentar con uno que se diga hermano y sea fornicario tampoco nos debemos de sentar a comer siquiera con un avariento la ambición se ha confundido con la avaricia la ambición decía yo en unos temas anteriores es buena tú ambicionas cada día ser mejor papá tú ambicionas a madre hermana cada día ser mejor mamá los profesionistas ambicionamos cada día ser mejores profesionales para poder dar un buen servicio a la comunidad tú ambicionas cosas pero eso no tiene nada que ver con la avaricia porque la ambición es buena en el sentido en el sentido contextual es buena porque estás queriendo ser mejor no para tu vanagloria porque tú eres ya nacido de nuevo sino para poder dar un buen servicio entonces yo ambiciono cada día ser mejor pastor ¿para qué? para servirle a Yahweh con excelencia y para servir a mis hermanos a ti a ti amado amada con excelencia por eso ambiciono cada día ser mejor pastor pero eso no es pecado la avaricia se refiere a los bienes materiales la ambición se refiere a muchas otras cosas empezando por lo espiritual entonces la avaricia es mala sí claro que sí la ambición es buena en el contexto que ya lo vimos vamos a abrir nuestras nuestras Biblias en Satanás también en Proverbios 28 verso 22 y siempre en cada tema el Eterno le habla a más de una persona a lo mejor tú ya no eres avariento pero alguna persona que esté aquí a lo mejor sí es avarienta y hoy el Eterno por medio de su bendito Rojacodes por medio de su bendito Espíritu Santo te va a hablar para que te quites ese pecado y nazcas de nuevo y seas salvo Proverbios 28 verso 22 si lo tienen amados se apresura a ser rico el avaro o avaro y no sabe que le ha de pedir pobreza a ver todos el 22 amén te he ministrado y lo digo con mucha pena que ciertamente yo tuve familiares muy ricos mucho muy ricos pero por su misma avaricia acabaron en pobreza gente que tenía carros lujosísimos después tuvieron que tomar el autobús para ir de un lugar a otro ¿por qué? por su avaricia por su avaricia querer tener más tenían un negocio les iba bien abrieron otro les fue bien querían otro siempre el avariento es es codicioso y ya hemos visto sobre la codicia entonces nunca está satisfecho con lo que tiene o nunca está satisfecha con lo que tiene quiere más 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 pero todo eso en lo material pero eso lo va a llevar a la perdición generalmente cuando un papá hace mucho dinero y muere el que se lo acaban son los hijos y en puras tonterías del diablo eso lo hemos visto muchas veces no nada más lo viven mis familiares sino lo he visto en muchas personas entre comillas de la alta sociedad y digo entre comillas de la alta sociedad que hacen mucho dinero pero al fin y al cabo sus hijos se acaban todo ahora quiero que vayamos a ver Lucas por favor Gilel Lucas dieciséis amados Lucas dieciséis que bueno que estás acá bendito es Yahshua Hamashiah el eterno quiere que tú y yo vengamos a sus fiestas y ciertamente acabamos de pasar Hamatsa pero él nos reclama también esta fiesta esta fiesta será también en el milenio aleluya cuando yo dé un tema si el eterno lo permite dentro de ocho días miércoles si me escuchan voy a empezar un tema muy fuerte que se llama códigos bíblicos no tiene nada que ver con Kabbalah nosotros no hacemos eso acá códigos bíblicos que dice el libro de Apocalipsis todo eso lo vamos a ver si el eterno lo permite el miércoles vamos a empezar el viernes en Shabbat y desde luego el mismo Shabbat de cuatro a seis entonces tú no puedes perderse esos tres temas y el eterno me da que lo dé nada más en dos sesiones lo daré pero tú vas a entender ahí el por qué tenemos que guardar las fiestas el que guarde las fiestas será guardado de la ira tremendo ¿no? entonces si tú vienes de mala gana o yo viniera de mala gana a la fiesta de Yahweh si viniera yo de mala gana entonces no estoy haciendo lo que el eterno quiere el mencionar su nombre nos va a guardar de la ira aleluya por eso hay que mencionarlo mencionarlo ayer yo hablé con un yehudí ortodoxo y yo le mencioné Hashem Yahweh porque si para quedar bien con la casa de Yehuda yo me acobardo y yo le digo Hashem Hashem dice así el eterno me va a demandar eso porque fui cobarde y no mencioné su nombre entonces todos mencionemos Yahweh Yahshua aleluya bueno vamos a Lucas 16 verso 13 y 14 cuando lo tengan me dicen un homen ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Elohim y a las riquezas a ver vamos a repetir donde dice no podéis servir a Elohim y a las riquezas amén no podéis servir a Elohim y a las riquezas generalmente en una quejila mesiánica estoy hablando de una quejila mesiánica no de la clásica cristiana reggaetonera las congregaciones o las iglesias cristianas no en una quejila mesiánica es muy raro encontrar gente rica es muy raro si los hay pero es muy raro la mayoría de la gente que viene a una quejila mesiánica no quiere decir que carezca de todo pero no tiene una solvencia económica así ¿por qué? porque el que tiene dinero se confía en su dinero y por eso no busca a Yahweh aleluya pero hay excepciones de todo entonces siempre va a haber uno o dos o tres que tengan buena posición económica que si amen al eterno dice el verso 14 y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él a ver todos el 14 amen los que ministramos la palabra del eterno tenemos que tener plena confianza o seguridad más bien de que la avaricia ya no reina en nuestras vidas de que no somos avarientos vuelvo a repetir la ambición de ser mejores pero de que no somos avarientos porque lo que hemos ministrado acá hace ratito entró una pareja y yo les decía esto que viene por primera vez les decía en esta congregación no hacemos negocio con la palabra de Dios para que se entendiera claro les dije jamás me interesará tu dinero ni tu dinero ¿verdad? aleluya o sea que no nos interesa el dinero de las personas nos interesa su arrepentimiento y lógico su salvación entonces esto es algo que causa extrañeza porque todos dicen bueno y por qué no cobran o por qué no venden los discos no vamos a seguirlos regalando tú y yo aleluya porque la palabra no se debe vender no se debe vender entonces lo que estamos encontrando si en aquel tiempo los fariseos eran avarientos es lo mismo que está sucediendo ahora se ha vuelto una mercadería no solamente en el cristianismo y me duele decirlo pero lo voy a decir en los falsos mesiánicos en los falsos mesiánicos y ya lo habíamos ministrado le mandamos este cassette si usted manda tantos dólares de ofrenda eso ya es una ofrenda eso ya es un precio por qué no mejor se quitan lo hipócrita y dicen el precio es tanto veinte dólares y se acabó pero el decir si usted nos manda una ofrenda de veinte dólares se lo enviamos no eso ya es un precio eso ya es ponerle precio no es una ofrenda entonces lo correcto sería así y aquí no lo vamos a hacer bendito es Yahshua Hamashiach pero lo correcto sería decir así si usted nos manda una ofrenda le enviamos este este caseta o este disco y la ofrenda puede ser desde cincuenta centavos veinte centavos un peso no sé pero vamos por qué hacer negocio con la palabra del eterno eso es algo que quiero recalcar muy bien la gente que viene por ejemplo ese señor taxista seguramente no es la primera vez que viene a dejar algunos hermanos acá los taxistas conocen perfectamente bien y lo digo para Gloria y Yahshua Hamashiach que aquí no hacemos negocio con la palabra que tú mismo mi amado hermano mi amada hermana has entrado y le has dicho al taxista espéreme tantito le voy a regalar un disco aleluya lo has hecho y hazlo más seguido hazlo más seguido porque ciertamente hay muchas almas que pescar entonces no nos vanagloriamos de eso es nuestra obligación hacerlo así es de que los fariseos cenar avarientos nosotros renunciamos a eso para que tú seas bautizado una de las cosas que pide el eterno es que no tengamos avaricia por eso le dijo a Moshe aparte a tantos varones que no vayan tras el dinero no vayan tras el claro fue el eterno el rojo a través de Jethro que no tuvieran amor por el dinero porque alguien que tiene amor por el dinero no va a ser buen uso de ello de los dones que el rojo a través le dé lo va a utilizar para hacer dinero y eso es un pecado pésimo mantente hermano precioso no no idolatres nada solamente adoremos a Yahshua vamos a 1 Corintios por favor bendito es el eterno Yahshua mi alma te alaba mi alma no se cansa de alabarte padre 1 Corintios capítulo 5 verso 9 y quiero que todos pongamos mucha atención amados preciosos a lo que dice aquí latanak el brijadashah lo que dice la palabra del eterno 1 Corintios capítulo 5 verso 9 10 y 11 cuando lo tengan me dicen un amén fuerte usted ha escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios a ver repite esto amén entonces está está claro que no tenemos que llevarnos con ningún fornicario pero fíjate lo que dice el verso 10 no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso o sería necesario salir del mundo a ver ponte a pensar que bien dice acá dice en el verso 10 no absolutamente con los fornicarios o avarientos o ladrones de este mundo porque si no tendrías que salir del mundo lo estoy parafraseando si se entendió que la mayoría entonces de la gente es fornicaria que la mayoría de la gente es avarienta ladrona por eso hemos ministrado tanto sobre los negocios chuecos y tracaleros negocios que no son buenos el cohecho etc con los idólatras cualquier persona que idolatra no solamente imágenes sino su propia persona o que idolatra un sistema religioso o una denominación eso también es un idólatra hace tiempo venía aquí una persona nunca fue congregante venía aquí una persona no digo nombres y esta persona venía con su esposa están bien casados y su esposa se empezó a enamorar de la Torah porque ya estábamos ministrando Torah pero el marido nunca quiso salir de su denominación cristiana y hoy precisamente al ir a mi consultorio para trabajar me lo encontré a esta persona al varón y me dice doctor que bueno que lo veo mucho gusto don fulano ya soy pastor ya soy ministro en mi iglesia y yo no le dije que bueno porque que bueno como que bueno que lleve almas al infierno no le puedo decir eso nada más me le quedé mirando él me decía hermano hermano palacios y yo le decía javer javer quiere decir acompañante pero no quiere decir hermano aleluya entonces es muy diferente y yo le decía bueno entonces fíjate él no mintió él dijo ya soy ministro de mi iglesia es su iglesia no es la de Mashiach y Yeshua es una denominación pentecostal entonces me dio tristeza porque su esposa si quería la Torah pero lo que hacen y lo voy a decir con toda la claridad aunque soy un poco ronco pero si se escucha aleluya lo que hacen muchos pastores a nivel mundial es darles puestos a los congregantes para que no se salgan lo ministraba yo fuimos a una congregación X y de repente se presenta una señora para que yo hiciera oración por ella y le digo usted que función hace aquí en esta congregación dice yo soy anciana el hueso no existe en la Biblia no le vienen las canas pero vamos a lo que me refiero yo soy anciana te das cuenta luego pasó otro yo soy apóstol ah está bien me da mucho gusto pasó otro yo soy apóstola te das cuenta o sea crean una serie de títulos para que no se salgan aunque cante horroroso el hermanito entre comillas lo ponen a cantar aunque parezca un gato ahí chillando ¿me entiendes? pero lo ponen ahí para que no se salga es una trampa satánica eso y los pastores al tiempo van a dar cuenta por ello entonces yo voy a estar orando el Eterno me puso a este varón en mi camino para que yo esté orando y entonces diga ah bueno sí es bueno que yo esté orando entonces por esta pareja porque la esposa sí tenía un amor genuino por la Torah entonces aquí lo que está diciendo Shaul Pablo Shaul es que si dijéramos no vamos a llevarnos con los fornicarios ni con los avarientos ni con los ladrones ni con los idólatras pues no sería necesario irnos a otro planeta está claro pero fíjate muy bien lo que dice el once más bien nos escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano aj hermano amén fuere fornicario o abro o idólatro o maldiciente o borracho o ladrón todos con el tal ni aún comáis así que no debemos de comer con ellos los que se dicen hermanos si tú estás haciendo un negocio y bueno vas a hacer un negocio y la persona esta con la que vas a hacer el negocio es el señor fulano de tal que es un fornicario del diablo bueno a ti te interesa hacer el negocio por si puedes comer con él si me doy a entender por si no mejor nos valdría más salir del mundo dice aquí Shaul inspirado por el Oaxacodes no lo que está diciendo aquí es que llamándose hermano hace poco unas personas de otra parte del país vinieron y me dijeron hermano palacios vimos la página de internet y venimos a saludarlos etc etc queremos invitarlo a comer le digo no puedo comer contigo porque eres fornicario y tú te dices hermano pero no eres un hermano eres un fornicario yo no puedo comer contigo se sintió si si se sintió pero eso a mi me tiene sin cuidado lo que tenemos que tener temor amados hermanos es no desagradar al eterno aleluya entonces te das cuenta que el contexto es que el mundo está lleno de pecado lleno de ladrones lleno de fornicarios el pecado sexual es terrible no digo que los otros pecados no sean terribles pero el pecado sexual es el que más atrapa a la humanidad por eso hay tanta perversión tanta perversión si Estados Unidos escucha esta frase si Estados Unidos no va a ser castigado por Elohim si se entiende lo que voy diciendo amados si Estados Unidos por toda la perversión que hay no va a ser castigado con ira por Elohim entonces Elohim se tendría que disculpar con Sodoma y Gomorra ¿quedó clara la idea? es decir que la ira ya viene para Estados Unidos es el país más perverso que te puedas imaginar más perverso en todas las escalas sociales esto es un dicho nada más Elohim no se tiene que disculpar con nadie él va a descargar su ira sobre Estados Unidos y sobre el mundo entero pero no para los Kadoshim aleluya por eso quiero que vengas dentro de ocho días el miércoles quiero ver aquí a toda la Keila aunque no sea fiesta quiero ver a toda la Keila vamos a ver un tema muy profundo así es de que si es un fornicario del mundo bueno pues si puedes comer para hacer un negocio pero si es un hermano no porque entonces no va a ser edificante para tu vida ahora con lo que acabamos de leer aquí entonces en el Pasuk 10 quiere decir que en este mundo prácticamente que prácticamente todos son pecadores ahora vamos a 1 Corintios 6 ahí mismo en el 9 y en el 10 y fíjate como sigue hablando sobre la avaricia 1 Corintios 6 9 y 10 cuando lo tengas me dices es un homen y te gozas mi amado no sabéis que los injustos no eran el reino del hojín si tienes 1 Corintios 6 9 y 10 no sabéis que los injustos no eran el reino del hojín no erréis como diciendo no te equivoques ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ahí está para las bodas gay no ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los abros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino del hojín a ver todos el 9 y el 10 fuerte homen por favor entonces una persona a lo mejor dice yo no soy un avariento ni un borracho ni un fornicario pero si estafa a alguien no está en Kedusha no puede estar en santidad y esa persona no va a irse al cielo miren amados preciosos yo hago un dibujo así cuando les muestro algunos ajín algunos hermanos que todas las áreas de nuestra vida tienen que estar restauradas ¿cómo manejas tu economía? con transparencia total así debe de ser ¿cómo manejas para ti que eres casado casada? ¿cómo manejas tu área sexual? en Kedusha en santidad como lo marca el eterno ¿cómo manejas tu relación con los hermanos acá? en Kedusha en santidad total ¿cómo manejas cómo tratas a tus trabajadores? ¿cómo a esto? ¿cómo al otro? todas las áreas de nuestra vida tienen que estar restauradas todas absolutamente todas las áreas de nuestra vida cuando el eterno me llamó para servirle bendito es su nombre la gloria es para él bendito es Yashua a Mashiach a mí me tuvo que afrontar con todas las áreas de mi vida ¿cómo estaba yo? ¿cómo estaba manejando yo mis finanzas? ¿cómo estaba yo manejando mi vida matrimonial? todo absolutamente todo como lo estaba yo manejando y lo que no lo estaba yo manejando bien porque no conocía yo a Yashua a Mashiach y su Torah entonces tuve que purificarlo que quitarlo entonces el día de hoy que no sea un tema más de venir y escuchar y calentar las bancas y lo digo con todo amor y respeto pero que no sea un día más de venir bueno comemos pan vino danzamos y nos vamos no que no nada más sea aquel es avariento aquel es avariento sino que sirva este tema para que todas las áreas de nuestra vida estén restauradas todas aleluya aleluya ¿por qué? porque el tiempo se está poniendo ya más feo y ese tema que yo te digo que voy a compartir lo estuve estudiando lo estuve meditando meditando es un decir sino es ponerme en tres días de ayuno alabado y decir padre tú me vas a decir el día exacto en que yo les ministre esto a mis hermanos bueno ya llegó el tiempo entonces para que así tú estés preparado para que cuando se suelte la guerra nuclear que ya viene mira cuando los gobiernos hablan de algo es que va a suceder o sea cuando dicen no va a subir la gasolina sube la gasolina vamos a tener una reunión para que no haya uranio va a haber más uranio eso es lógico ¿a quién creen que le están hablando? no me estoy refiriendo nada más al pueblo mexicano no porque el pueblo mexicano el gobierno mexicano lo emplea para Laguna Verde aquí para la luz el pueblo mexicano no tiene ni los recursos para hacer una bomba atómica una bomba nuclear estamos hablando de los otros países entonces ahorita que se reunieron ahí en Estados Unidos bueno vamos a hacer esto es porque ya están anunciando que viene una guerra nuclear un ataque claro que sí y sobre eso vamos a estar hablando los próximos días entonces antes de que se suelta esa guerra nuclear amado precioso preciosa en el eterno tienes que tener y te lo digo casi llorando tienes que tener amado precioso todas las áreas de tu vida restauradas todas pero no pongan esa cara no por eso nos va a ir el gozo aleluya bueno ahora que es un avariento para los que les gusta anotar acumula riqueza no da a los pobres o sea no es desprendido le duele yo he conocido mucha gente así no te estoy contando porque no lo he vivido no yo vi mucha gente que le costaba trabajo mira había gente que andaba oliendo a rayos perdóname la expresión no es una grosería con tal de no gastar un desodorante para un desodorante teniendo millones de pesos en el banco y no estoy hablando de los antiguos estoy hablando de los nuevos millones de pesos antes de que le quitaran los tres ceros no estoy hablando de ahorita que no gastan en un desodorante quien me está escuchando que no gastan en una loción para oler rico que no gastan en una buena comida que no comen un plátano para no tirar la cáscara estoy hablando de gente que conocí así y que sigo conociendo así que le duele gastar en sí mismo pues tenemos que gastar en los demás claro que sí eso es solamente para los Benetrael entonces acumula riqueza no da a los pobres cuando negocia algo escatina demasiado tú me estás proponiendo este negocio pero qué voy a ganar yo no quiero perder mi medio quinto y ya lo ministré amados y pongan atención a esto cuando sube la bolsa de valores si me escucharon cuando suben las ganancias en la bolsa de valores a ellos les baja la presión arterial y el azúcar y se sienten bien baja la bolsa de valores y les sube la presión y el azúcar a ellos eso lo he visto nadie me lo ha contado porque soy médico entonces a veces llegan los pacientes hay un empresario acá en Tehuacán que es mi paciente y luego llega todo neurótico y es la verdad porque acaban en neurosis por querer tener más dinero doctor chequenme la presión etcétera me siento mal ya le checo la presión está hasta arriba es que bajaron las inversiones bajó la bolsa ese es su parámetro de su felicidad qué terrible esto que estoy contando es real no es que me lo contaron es que yo lo vivo o a veces llega con su una de sus queridas ahí está el fornicario el adúltero y dice y le digo cómo se siente usted don fulano me siento muy bien oiga doctor a propósito me podía tomar la presión sí le tomo la presión está normal entonces quiere decir que la bolsa de valores está que está que alta por eso tiene la presión normal qué tremendo eso que te estoy diciendo es real no es que me lo cuentan amado precioso entonces esa persona va a escatinar todo con un número que sigue no da de comer a nadie eso es un avariento no da de comer a nadie le cuesta mucho trabajo no viste a nadie o sea no es capaz de decirle oye cómprate unos pantalones unos calcetines cómprate una camisa etcétera o a una mujercita o una mujer ayudarle a otra para que se vista con una falda no es capaz de vestir a nadie entonces no da de comer no viste a nadie ahora no convida lo que tiene hemos visto al menos en mi caso morir a gente que parecía un andrajoso lleno de demonios era un gadareno acá en Tehuacán y esa esa persona no voy a mencionar jamás nombres esa persona ya estaba en los contenedores de basura y llegaba y alzaba el contenedor y todo lo que ahí encontró una manzana toda ahí se la comía era un gadareno sí tenía no sé cuántas legiones de demonios pero era super millonario super millonario yo lo conocí después supe todas las propiedades que tenía porque luego luego los que no son familiares quieren aparecer como familiares mire yo me parezco a él en lo loco en lo lo poseído de demonios pero sí se entiende qué tremendo he visto se ve de todo amados preciosos entonces esa persona ¿qué era? un avariento un avariento real un avariento ahora la gente anota esto lo detesta o sea la gente aunque está endemoniada también detesta al que es avariento porque se le pide ayuda y no da nada de ayuda ahora con esto tenemos que tener mucho cuidado nosotros que somos Bené y Israel estudiosos de la Torah bendito que si una persona te encuentra en la calle como yo me encuentro a muchos con su receta y ponen su cara de hipócritas para mi hijo una receta le digo mira saco una tarjeta ya te lo he ministrado soy el doctor fulano te espero mañana en mi consultorio te voy a dar la consulta y te voy a dar la medicina y no llegan ¿por qué? porque son gente vividora ¿me entiendes? entonces que también no haya un espíritu acusador ahí de que te diga mira eres terrible no ayudas a los pobres ten cuidado también con eso hermano hermano tenemos que tener mucho cuidado con eso entonces la gente detesta a estas personas porque son avarientas pero todo el dinero que ellos han obtenido no se lo van a llevar ni los huesos nos llevamos nada todo se vuelve polvo aleluya entonces he visto morir a gente que después de que ya se entra a sus hogares para ver cantidad de monedas de oro cantidad de centenarios dice uno bueno ¿para qué todo esto? cantidad de dinero que no invirtió porque el enemigo lo engañó ahora cuando una persona entra a conocer la Torah no voy a hablar de los del mundo voy a hablar de los que entran a una quejila y quieren guardar los mitzvot los mandamientos de Yahweh se nota que una persona aunque tenga esa avarienta porque anota esto por favor no le interesa invertir para embellecer los mitzvot no le interesa eso y supuestamente digo supuestamente es mesiánico te voy a poner un ejemplo claro acabamos de tener la fiesta de Hamadza y viene la fiesta de Shavuot bendito es Yahshua Hamashia que vamos de fiesta en fiesta y se tiene que poner una ofrenda aquí de flores de frutas de cereales de pan tenemos que poner lo mejor el vino el más fino aleluya vaya en la medida de nuestras posibilidades todos acá como quejila tenemos que poner lo mejor porque el eterno lo demanda en la Torah pero si por codos o avarientos fuéramos y éramos bueno no nada más dos tres frijolitos tres granitos de cebada un vino del más corriente que haya como creen que el eterno va a ver esa ofrenda la va a ver con desagrado claro que si bueno una persona entonces que entra por eso todos debemos de pasar todas las personas pasan por liberación demoníaca liberación rompimiento de maldiciones porque hay gente que es avarienta de generación en generación no es que eso se herede es que son demonios de avaricia que van pasando de generación en generación entonces no le interesa a esta persona embellecer los midpods no le interesa comprarse un buen talit no le interesa eso hay una hay una una como podría explicarles amados una falsa idea de decir no pues yo no utilizo un talit muy fino utilizo el más el más sencillito pero es una falsa humildad te das cuenta porque no utilizar el mejor parojet no estoy hablando de prosperidad y orgullos y cosas de esas no estoy hablando de que para el eterno debe ser lo mejor aleluya como se oiría si ministrara la palabra y no solamente yo sino también los hermanos en primer lugar que pasan a ministrar con este micrófono si fuera un micrófono corriente si dijéramos bueno no pues el micrófono está muy caro o el equipo que sea más barato pues como no 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 todo en la medida de nuestras posibilidades debe ser excelente porque estamos trabajando para el eterno entonces una persona codiciosa no le interesa embellecer los bipod si nos vamos a dar cuenta que no ha nacido de nuevo número que sigue no se hace de un maestro de Torah porque piensa bueno si me hago de un maestro de Torah le tengo que dar de comer le tengo que dar de beber probablemente lo tenga que vestir le tenga que dar para sus gastos esto no me hago de un maestro acabo de ver el caso en otros países no menciono el nombre yo ministré a unos hermanos en una congregación de una congregación cristiana que pasaron a ser mesiánicos pero después salió el verdadero fondo de su corazón que eran avarientos porque yo me puse de acuerdo y hay otro more de otro país que queda cerquita además tenía que cruzar la frontera para irles a explicar la Torah entonces ellos dijeron no si roe palacio nosotros estamos dispuestos a que venga ese more no menciono los nombres del país ni las personas cuando llegó esta persona a enseñarles Torah ya se les hacía una carga pagarle para su pasaje ¿me entiendes? pero no no estamos diciendo aquí no hacemos negocio con la palabra del ojín tampoco allá pero era más que justo que le pagaran su pasaje si se entiende y como lo vieron de repente que el more llegó con un celular no costoso sino útil para él me escribieron luego un correo y me decían oiga roe el more viene con un teléfono celular que ni nosotros tenemos y eso a ti que te importa si me doy a entender o sea querían un more ya tienen el more y es un maestro bien preparado en Torah entonces un avariento no quieren invertir en tener un maestro eso estoy hablando ya del que supuestamente es mesiánico entonces esas personas se tuvieron bendito es Yahshua Hamashir se tuvieron que arrepentir porque si se les ministró ahorita ya van para arriba alabado es Yahshua Hamashir o sea lo que quiere el eterno es que se arrepientan ahora como no se hace de un maestro que le ministra Torah se queda sin Torah esta persona y se queda sin Midpots como va a aprender la Torah sabías que a ti aprender Torah aquí no te cuesta ni medio quinto aleluya aleluya como aprendiste las fiestas acaso te cobré como aprendiste las dos casas de Israel no me digas que todos te lo sabías porque yo no sabía nada como aprendiste el nombre como aprendiste a guardar el Shabbat te costó medio quinto acaso te dije viene para acá ya te enseñé Torah creo que es más que justo que me des nada nada pero ciertamente esta congregación el eterno la levanta de una manera especial bendito es un hombre y no somos los únicos ni los mejores pero ciertamente aquel que quiera hacerse de un maestro tiene que aportar algo para el maestro entonces esta persona no va a aprender Torah se va a quedar sin mi voz y anoten esto el peor de los mezquinos es este porque es malvado consigo mismo ese es el peor de los mezquinos el que no invierte para aprender la Torah el que no invierte para aprender la Torah esa persona esa persona no invierte para aprender Torah ese es el peor de los mezquinos ese es el peor de los javarientos porque la Torah conocer a Yahshua Hamashiach da vida eterna aleluya entonces no invertir para la vida eterna no quiere decir que la salvación nos cueste no Yahshua dio su sangre por nosotros y la dio gratuitamente él dio su vida nadie se la quitó pero ciertamente para aprender Torah tú quieres comprarte una Tanakh una Biblia con los nombres restaurados te tiene que costar pero hay gente que no quiere hacer ni siquiera eso utiliza el mismo para objeto del tiempo la mujer todo arrugado todo negro ya no se tiene que invertir para embellecer los midpods repite conmigo tengo que invertir para embellecer los midpods otra vez todos pero hago la aclaración no te estoy pidiendo ni medio quinto lo estoy diciendo para ti que inviertas en lo mejor para embellecer los midpods aleluya ahora también un avariento es este no comparte lo que sabe ese es un avariento quiere quedarse con todo y no quiere que otros aprendan y yo he conocido mucha gente así conocí gente en la universidad así gente en las cirugías así y desgraciadamente muchos que se dicen mesiánicos si no se les da dinero no no enseñan nada no eso es pecado tenemos que enseñar al pueblo y rápido aleluya por eso nos quieren tanto acá porque como estamos dando la Torah sin costo pero como eso es loco se le ocurre decir que que no cobran y nosotros entonces como quedamos aquí con los discos a mi que me interesa no nos interesa eso amados hermanos tú y yo diezmamos y ofrendamos y de eso se sale para los discos aleluya pero tú crees que me va a doler que me estén criticando oiga porque usted los regala entonces nuestro negocio va a quebrar a mi que me interesa que venga Yashua que les pegue de latigazos no que tremendo es eso entonces comparte hermano lo que sabes comparte tú lo que sabes porque si no estás en la avaricia te das cuenta que le estamos metiendo la espada de dos filos puede ser que tú no te habías enterado pero a lo mejor eras un avariento y decías no yo no acumulo dinero y no estás acumulando conocimiento y no lo estás dando entonces eres un avariento ya aprendiste que es el Shabbat ya lo compartiste ya aprendiste que son las dos casas el nombre correcto ya lo compartiste si no eres un avariento o has sido un cobarde aleluya entonces tenemos que hablar rápido rápido porque el tiempo se está se está acortando número que sigue un avariento acaba despreciando a su creador y lo hemos visto lo he visto en muchos casos por eso después apostatan y dicen que ya no necesitan de Yahshua Hamashiach y se necesita a Yahshua para todo porque dice Yahshua sin mi nada podéis hacer eso dice quien Yahshua por eso hay tanta gente que apostata son avarientos están mal ahora tampoco amados no debe ser el otro lado de la moneda por así decirlo tampoco el derroche el derroche es muy malo entonces no vayas a salir con la idea de aquí bueno pues yo entonces no voy a hacer ya quedarme con todo voy a comprarme el carro último modelo voy a comprarme un reloj Rolex lo mejor voy a comprarme joyas no 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 entonces ahí caerías en derroche un celular que te sirva para mandar mensajes etcétera si yo no digo que no si tienes negocios a lo mejor necesitas internet claro que sí pero que lo puedas pagar no derrochar se queda claro ahora anoten esto amados no gastar un centavo en vano y sin necesidad o sea que todos los centavos todos los pesos que el eterno va permitiendo que ganemos por nuestro trabajo honrado y bendito es el porque nos da salud y trabajo que lo gastemos en cosas útiles y que sean necesarias pero no en vanidades y sin necesidad lógico vuelvo a lo del maestro para hacerse de un maestro se tiene que invertir para que se tengas libros se tiene que invertir sobre todo empezando por la Torah la Tana completa la persona tiene que ser muy desprendida tiene que ser muy desprendida entonces analiza esta área de tu vida amado amada analiza esta área de tu vida si hay algo todavía de avaricia y si hay algo todavía quítalo mira cuando yo aprendo algo de otros Moarín Moarín es maestros yo vengo rápido y te lo tengo que contar aprendí esto porque concuerda con la Biblia pero si no te lo ministro y digo no yo esto lo sé pero los hermanos que no lo sepan ahí estaría siendo yo un avariento estaría yo pecando porque no te estaría yo dando lo que el Eterno me está dando a través de otros maestros el único grande es Yahshua Hamashiach entonces ten cuidado si dices no yo sé esto es que eso es muy común pongan mucha atención si me atienden tantito alguien descubre un estudio en internet que a veces tan remal pero bueno descubre un estudio yo ya lo sé pero yo no se lo cuento al hermano y yo me lo quedo eso es avaricia eso es ser un avariento tenemos que compartir los estudios de la Torah y rápido claro que concuerden con la palabra bendita del Eterno y con esto termino porque ellos quienes los avarientos no ayudan a lograr el grado porque ellos no ayudan a lograr el grado de pureza de los necesitados fíjate muy bien en el fondo de la frase porque ellos o sea los avarientos no ayudan a lograr el grado de pureza que necesitamos vuelvo a repetir porque ellos los avarientos no ayudan a lograr el grado de pureza que se necesita para muchos entonces una persona que no comparte lo que sabe apenas una persona me dijo oiga yo podría ir a su congregación pero cobro tanto no me interesa ¿quién te está invitando? para empezar ni te invité y tú ya te estás invitando ¿quién te está invitando? y no es que nos creamos muy sabios acá hermanos pero lo que va a venir iba a venir a ministrar ya lo sabes porque está en la Torah o sea el primero que lo dijo fue Yahshua es que no si usted me invita le cobro tanto oye ¿con quién me confundió? ¿con qué clase de pelele me confundió? ¿si me entiendes? eso es increíble eso no lo vamos a hacer cierra tu Biblia y cierra tus ojitos por favor alabando que me des que me des ni medio quinto eso sí que te quede bien claro mi amado mi amada en Yahshua pero no tienes dinero no tienes dinero acumulado pero ¿acaso has vestido a un pobre? ¿acaso has dado de comer a algún necesitado en el último mes o de Pesach para acá has dado ¿has dado de comer a alguien? ¿has vestido a alguien? ¿tienes conocimiento de la Torah y no lo has compartido? ¿a ti no te ha costado y lo vuelvo a repetir y bendito es Yahshua no te ha costado ni medio quinto ni medio quinto aprender Torah acá no te ha costado nada en esta congregación Gozo y Paz no te ha costado ni medio quinto aprender Torah nada nunca te he pedido nada para mí nunca ni lo voy a hacer bendito es Yahshua Hamashir bueno ok ya nos dio el eterno esa lección y bendito es su nombre ahora ¿has hecho tú lo mismo? ¿eres desprendido? ¿embelleces los mitbots? yo no te digo que tengas un talí de oro no, no, no no pero no confundas la falsa humildad con el ser tacaño ávaro ávariento no confundas eso no lo confundas no lo confundas porque puede ser que el enemigo te tenga agarrado por ahí ¿has compartido entonces la Torah? ¿te estás quedando con el conocimiento? ¿aprendiste algo y dices no, no lo digo hasta que hasta que los hermanos me lo pidan o no, no, no demos todo a manos preciosos mira mi maestro perdón que me mencione el primero es Yahshua Hamashiach Él dio todo Él no pide de mí más que yo le obedezca en santidad esa es mi obligación aleluya lo hago con muchísimo gusto Él no me pidió nada nada Él dio su sangre bendita todo lo dio por mí bueno yo ya hablé por mí ahora traspóralo a ti Yahshua dio todo todo por ti puedes pensar Yahshua le dio todo por mí todo la salvación es gratis es por gracia tú has embellecido los meat pots ¿has embellecido los meat pots? ¿te gusta invertir para que haya siempre pan y vino? bueno ahorita el pan los han ofrendado unos demás pero para que haya vino ¿sabías que acabamos de invertir ahorita en comprar varias garrafas de vino? por todo lo que hubo de las fiestas y ahorita esta fiesta hermosa de Rosh Hodesh que viene otro Shabbat que viene el segundo Pesach dentro de 15 días ¿te gusta embellecer los meat pots? ¿has vestido a alguien? vuelvo a repetir ¿has dado de comer a alguien? bendito eres si no lo has hecho hazlo porque si no entonces eres un avariento aprende esta lección el eterno nos llena nuestra jarra de agua estoy dando un ejemplo si yo no empiezo a vaciar esa jarra de agua en otros vasos de necesitados el eterno ya no me llena la jarra porque dice él no quiere compartir lo que yo le doy entonces él no deja de bendecirme porque doy y no doy para quedar bien sino porque lo siento de corazón porque soy benedrael y tú tienes que pensar igual piensa amado precioso la silla que tú estás sentado nunca se te pidió para esa silla a ti a ti nunca tú diste de corazón y el eterno te va a devolver al ciento por uno aleluya por ello entonces si en esta área porque ya vamos a entrar a temas muy profundos tenemos que estar restaurados en todas las áreas de nuestra vida todavía hay algo que estorba quítalo estás a tiempo porque el tiempo se va a poner muy feo y tenemos que estar totalmente en Kedusha bendito es Yahshua Hamashiah alamado eres padre te nos redargüye los corazones por medio bendito los ajacodes padre he ministrado tu palabra no la mía escribe los mitos de Bakashah por favor en el corazón de los que todavía no los tienen escritos en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiah Omen de Omen Shalom Ubrahot paz y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones